El Bosque de Caradima es el nombre de la nueva película del cineasta nacional Matías Lira, que cuenta la historia de abusos de un sacerdote de la iglesia católica. El film relata la vida de Tomás, un joven que fue abusado en reiteradas ocasiones por un cura que se presume es Fernando Caradima y que luego de años de silencio decide denunciarlo. Queremos conocer detalles de la cinta que se estrena el próximo 23 de abril en los cines del país. Para eso estamos ya acompañados por el director de cine Matías Lira. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, un poco nervioso con todo esto de la película, pero vamos bien. Pero ya está lista, ya es la guagua lista entregada, ¿no? Está lista, pero aquí vienen las olas fuertes contra uno y hay que saber manejarse. ¿Qué olas fuertes? No, hola, es que... Bueno, hacer este proyecto fue muy difícil desde el inicio. Desde gente que no quería que se hiciera, se fueron sensibilizando, entendieron que este tema había que mostrarlo. ¿Gente que no quería que se hiciera? ¿Quiénes? Empresas, personas en particular, la iglesia... Mira, aparte un poco la iglesia... Hay que entender que para que exista un Caradima, tiene que existir una red que permita que exista un Caradima. Esto no es una sola persona. Yo en ese sentido, esto no es una película, no es una casa de brujas contra la iglesia. Muy por el contrario, muchos sacerdotes me han ayudado a hacer esto para desmarcarlos, porque ahora todos los sacerdotes son culpables. Entonces, en ese sentido, tuve muchos problemas de la iglesia en un momento. Y a lo que más yo le temo es esa gente... No es que hayan grandes poderes que te van a mandar a alguien. Son esa gente que actúa de forma independiente y hace cosas muy desagradables. ¿Te tocó a ti algo de eso? ¿Tuviste alguna presión directa a ti? No, presiones no, pero cosas de este tipo. Gente discriteriada que cree que... Mira, para mí el cine es más que entretención. Yo estoy haciendo esta película porque cuando empezamos a investigar este caso, todos quedamos en shock con los programas de televisión, con la prensa escrita. Pero después cuando empezamos a leer los expedientes judiciales, nos empezamos a dar cuenta que había mucho más víctimas. Y al mismo tiempo, había mucho más culpables y mucho más cómplices. Hacer esta película para mí es tratar de que la gente no olvide. Que la gente se sensibilice con el tema y salga a la luz para que esos abusadores y esos cómplices que están detrás puedan ser juzgados. Sin esas víctimas no va a pasar nada. Por eso yo le tengo tanto respeto a las víctimas que sacaron la voz en su momento. Ese es el gran valor. Entonces, bueno, obviamente hay gente que no quiere salir probablemente como un cómplice y cosas de ese tipo y hacen molestas. Matías, la historia de Tomás que se muestra en la película es la de alguno de los denunciantes del caso Karadima o es una suma de denuncias? Y por el contrario, la película se llama El Bosque de Karadima, pero el cura se llama, ¿es Fernando Karadima ahí en la película? Mire, yo les voy a aclarar dos cosas. La trama eclesiástica, para que estos casos pudieran prescribir, porque en el fondo esa fue la estrategia eclesiástica, hay que pasar el tiempo para que después de 5 o 10 años no se pudieran juzgar ni civil ni penalmente. Eso es todo real en la película. Que finalmente la justicia civil no hizo nada y la justicia vaticana fue como una especie de salud a la bandera. Las víctimas, por ser esta una película, yo fusioné en un solo personaje lo que le pasó a varias víctimas. Entonces, ahí sí tenemos una ficción. La verdad que no, si la gente quiere encontrar a James Hamilton o Juan Carlos Cruz o José Murillo, no va a ser así. Es una mezcla que se enfrenta a esta trama. Y hay una cosa súper importante, la película consta de tres áreas, tres etapas. Toda la primera etapa, yo considero que esta es una película familiar, porque van a poder entender cómo se construye un abusador. Todos creemos que un abusador es una persona totalmente violenta, nada, es totalmente al contrario. Es una persona seductora, una persona que te encuentra en tus momentos de dificultad. Entonces, aprender a leer a esos abusadores va a ser muy importante para la familia. La segunda etapa tiene que ver cómo se capta a una persona adulta dentro de una secta, porque esto se convierte en una secta. Y la tercera etapa tiene que ver más con la red y la curia y la protección. Te insisto en la segunda parte de la pregunta. ¿Es Fernando Caradima el cura al que interpreta a Luis Ñeco en la película? Sí, es Fernando Caradima. ¿Y lo llaman así? Padre Fernando. Padre Fernando. Matías, vamos a seguir la conversación, pero quiero invitar a ti y a todos los que nos están acompañando a mirar el tráiler de la película para que se haga una idea de la atmósfera y seguimos después conversando con su realizador. Vamos a grabar desde el principio para que no exista ninguna duda. En ese tiempo el padre Fernando estaba en boca de todo el mundo. Lo llamaban el Santito. ¿O rey? El padre te manda esto. Yo no siempre me veo, pero siempre estoy. Para Dima. Es bueno, parece. Gracias a él la iglesia católica nos está llena de curas comunistas. Y es lo que tiene aquí en esta congregación. Es una mina de curitos buenos. Y eso el Vaticano lo sabe muy bien. Mijito lindo, esta es tu casa. Y tú vas a quedar libre de tu pecado. Rueda por nosotros los pecadores. Tú no puedes ser sacerdote, mi hijito. ¿Y qué voy a hacer? Cásate con el amparo, con mi hijito. Él no era nadie. No tenía voluntad propia. Quizás su amor por amparo no era lo suficientemente fuerte. Y su corazón estaba con mayor fuerza en otro lugar. ¿Estás diciendo que yo estaba enamorado del cura? No. Pensaba en su amor por la iglesia, doctor. Dios nuestro Señor te quiere. Yo te quiero. Toda nuestra vida junta ha estado contaminada por él. ¿No es real? Se tiene que saber lo que pasa allá adentro. ¡Mal aire ha recibido el aprovechador! ¡Déjame! No voy a caer. No voy a caer solo. No lo vamos a abandonar, padre. El arzobispo lo está poniendo en pausa, digamos. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué? Estábamos viendo el tráiler de la película El Bosque de Karadima. Estamos conversando con su director, con Matías Lira. Matías, ¿cómo nació este proyecto? ¿Fue una idea tuya, personal? ¿De qué manera te conectaste con el caso para decir hay que hacer una película? Mira, yo en los últimos años en nuestro país he sentido con mucha fuerza lo que son los abusos de poder. Estamos expuestos en varias áreas, en la política, empresarial. Y en la trama eclesiástica me pareció que yo podía aportar un poco a mostrar qué está pasando. Conocí a una de las víctimas. La verdad que cuando se empieza uno a informar de lo que está pasando era muy fuerte, contaba con los actores que podían encarnar a este tipo de personajes. Y como les decía al principio, para mí el cine es más que entretención. Aporta a sensibilizar, a dejar que la gente no olvide. Y gracias a eso un poco nace la idea de hacer esto, aportar desde ese lugar. Tú dices, la película no es una casa de brujas contra los curas. ¿Hay curas buenos entonces en la película? ¿Hay curas que vengan a salvar, a redimir la iglesia católica? Totalmente. Hay un personaje que hace un promotor de justicia eclesiástico. Muchos promotores pasaron por este caso. Si alguno hubiera sacado esto al tapete antes, no hubiéramos evitado muchos abusos. Y hay finalmente un promotor que en el fondo le avisa a una de las víctimas que no está solo. Y eso hace que se junten en grupo y puedan atacar. Yo quiero volverles a repetir. Yo creo en la iglesia... ¿Eres católico? Sí, totalmente. Me crié en un colegio católico. Tengo tremenda fe. Creo que hay gente como Felipe Berrío, Cristian del Campo, que están haciendo cosas maravillosas. Por eso no puedo entender que hoy se estén nombrando obispos que han sido no solamente testigos de lo que pasó ahí, cómplices, estuvieron, supieron de las amenazas. Yo tuve mucha información... Lo dice Juan Barros, el recién nombrado obispo de Osorno. Entonces yo no puedo entender. Si las bases de la iglesia es doblegarse ante la ayuda, olvidarse del poder, ¿por qué les interesa tanto el poder? ¿Podrían hacer un tremendo gesto y demostrarnos a la sociedad? Yo te voy a decir muy sincero. A mí me hicieron recuperar la fe los sacerdotes que me ayudaron, que son la gran mayoría. Entonces, dejar bien en claro eso. Y esto pasa en todas las áreas. Abusadores hay en todos lados. Pero me parece que en la iglesia es bastante grave que pase por el acceso que se tiene a la gente joven, por lo débil es que están algunas personas jóvenes, la confesión. Entonces, es un lugar donde hay que tener mucho ojo cuáles son los protocolos que tiene que seguir ahora la iglesia. Hay muchos sacerdotes que están sufriendo mucho ahora y no tienen consuelo por ninguna parte. El mismo Vaticano reconoció que también había una víctima que aún sigue siendo sacerdote. No sé de quién es, pero existe. Matías, te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas contado más de la película. Se estrena el 23 de abril en las salas en Chile. Muchas gracias. Y que te vaya muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.